Y ahí van saliendo los jugadores a la cancha y madre mía Mike, ¿esto qué es? Parecen las tortugas ninja con el caparazón hacia adelante. Dicen que saben volar. Después de una pausa regreso a la cancha, mi cuerpo es más lento, mi ropa más ancha. Me calzo la Jordan, flamante sin mancha, como el Burger King, esta mierda me engancha. Le tomo habilidades que perdí, y no soy un colibrí, toca sudar todo lo que comí. Puedes aprender de los fallos que cometí, pero no te quepa duda, lo vamos a conseguir. Sí, sí, salto y lanzo al aro como un misil, hay ganas tan limpias, trompezones con los dribbling. No me desespero compañero, take it easy, te invito a probar y comprobar que no es difícil. ¿Cómo cojones Mike? Sé que puedo volar, sé que puedo volar, sé que puedo volar. El básquet interasociativo se vive junto al equipo Wagner Super Sport a través de las señales de Delco Imagen y DSH Producciones.